Con drones, con estaciones meteorológicas, con celulares inteligentes y semillas de alta calidad, la tecnología llegó al campo de los costarricenses. Estamos desarrollando tecnología e innovación para el mejoramiento de la producción y la productividad de los agricultores y las agricultoras del país. Seguimos avanzando para garantizar oportunidades de desarrollo y de producción a los y las productoras del país.